¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En coordinación con la Secretaría de Cultura, convoca a la sociedad en general a participar en los concursos estatales de video, fotografía, dibujo, pintura y relato, con el objetivo de recuperar la memoria histórica y explorar puntos de vista ciudadanos en materia de transporte público. Esas actividades permiten a las y los participantes escribir fotografías que privilegen la historia y la información del sistema de transporte, mismas que podrán estar localizadas en cualquiera de los municipios del Estado. Este fin de diciembre celebra la Navidad realizando tu pago en la anticipada 2024 de agua de Puebla para Todos y mantén conjalada tu tarifa actual de agua del 2023 para todo el año 2024. Ya estamos en la sección deportiva con mi compañero Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo en casa, ya preparados para platicar de esto que ha sucedido en la última jornada. Oye, hace un anuncio, se quedan con el técnico, con el que están actualmente y además también con todo el cuerpo técnico. Exactamente. ¿Esto son buenas noticias, más o menos? Es una noticia, la primera, que dentro de toda esta vorágine de incertidumbre, el pueblo hace lo que el jugador que se había involucrado, el miembro del cuerpo técnico, que se había involucrado en ese tema de polémica con los campos, con pasoros y demás, y San Moreno y de preparador físico se quedan y croqueta. Ahora, yo aquí la pregunta del millón, y lo que los asesorados están contestando previos para que el aviso de la directiva es, y por su esfuerzo. Es decir, ¿le va a invertir el dueño del equipo al pueblo o no? Otra gran pregunta. Esa es la pregunta del millón. Nosotros como ya andamos haciendo la chamba periodística a través de las fuentes, nos dicen que al momento es un temprano, todavía no termina el equipo, la cultura va a ir el equipo. Pero están analizando precisamente y en algún momento llega a haber resueltos para el campeón del campeonato, pero... Pues ojalá, hay unos cuantos... En la caja de Santa Cruz, en el rey de Santa Cruz... Toda la fusión que empieza a ser la parte de esta partida es... Exactamente, es decir, pero mientras se queda el técnico, un año más, con todo su corte. Vamos con más información, pues. Vamos con más detalles, pero de mañana arranca la final de la apertura de 2023, allá en el volcán. A Andrés Yagín, técnico de conjunto a su crema, ya que dio la fusión en el último partido ante San Luis. No va a ser un significativo o algo que dé una idea de lo que esta América hará esta noche de jueves en el volcán. El mismo técnico de las salidas en el volcán. La ventaja era muy grande, entonces, jugamos con la ventaja, claro que... Si me preguntes, ¿quién es perder el último partido? Claro que no. Nosotros he dicho ya a algunos que nos venían jugando... Mismo los que venían jugando y que jugaron... Nos ven andándose un poco más, nos ven preocupados. Se quedó en el subconsciente de todos de que bien hay que cuidarnos también para estarnos todos en la final. A las palabras se las lleva el viento, los números se quedan guardados en los archivos. Las palabras ya no son nada. Mañana en la cancha es donde ambos equipos deben demostrar todo lo que se ha hablado a lo largo de estos 10 premios a la gran final. Entonces, a las 21 horas de este jueves, en el estado universitario con el fútbol en el volcán, a Jans, a Michelangelo Garza, los jugres se encuentran a la América de Acero Orega. Yo les recuerdo que aquí ya hay gol de visitante, posición en la tabla, aquí ya hará el que haga más goles. Y ahora finalmente le platico la historia de la tabla de hockey sobre el hielo, Oglana, orgullosamente, que es parte de un seleccionado nacional, y que obviamente nos platica su historia a través de Leonel Trejo. Vamos a conocer a Diana Pérez. Este se llama Chup, este es mi mamá, es mi mamá, es mi papá, es Chup. A sus 15 años, Diana Pérez García se ha formado en los equipos de hockey sobre el hielo existente centros. Además, ha participado en conjunto con la Ciudad de México con una alta exigencia. Ahora, es parte de la selección nacional juvenil de México, que participará en los Juegos Olímpicos Invernales Juveniles. A todas las jugadoras de Jockey le hicieron un llamado a México, y me dijeron que va a haber estas fechas, donde en estas fechas me van a hacer pruebas, vamos a jugar en el chupo, y luego en el calificado. Ahí fue con la selección nacional juvenil, y la jugaron para el que hay un víctima, así que le digo. La población integra la selección juvenil, que viajará y participará en el mes de enero a Corea, en los Juegos de Kanwon 2024, con la mentalidad de seguir compitiendo por medallas olímpicas. Creo que la selección mình será de la gente.